PODEROSO La tierra está llena de ti Oh, bien poderoso La tierra gime, gime por ti Voy como tú, mi rey Intercedemos ante el trono de la gracia En favor de tus hijas que te aman En favor de esa mujer Que anhela, que anhela tu presencia Anhela, 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 anhela más de ti Oh, amado Jesús Amado Jesús Amado Jesús Mi alma anhela más de tu presencia Amado Jesús Amado Jesús Abraza en esta hora La presencia del Señor en tu vida Abraza el milagro de Dios sobre ti Abraza las promesas de Dios Es un tiempo que el Señor ha abierto Para que tú seas ministrada Para que seas conectada Con tu diseño original Si te sientes decaída Si te sientes desanimada Dios está diciendo en esta hora Vamos, conéctate A tu diseño original A tu diseño original A tu diseño original Yo no sé por lo que estás pasando En esta hora Pero Dios tiene un milagro para ti Un milagro maravilloso y hermoso Un abrazo muy grande para todas ustedes Las que se nos conectan en vivo A través de Yo soy guerrera Por Facebook Les amamos mucho Y hoy queremos seguir compartiendo con ustedes Algo que el Señor nos ha entregado Porque entendemos que muchas de nosotras Necesitamos conectarnos Para ver el milagro de Dios No es un milagro que Dios no te lo va a dar Hay milagros que van sucediendo En el transcurso de nuestra petición Y hoy precisamente quiero darte este puntito De cuando muchas veces nosotros le pedimos a Dios algo Y Él no nos lo da Quiero primero compartirte lo que dice Romanos capítulo 12 Lo voy a compartir inmediatamente Porque la unción está bien fuerte No sé si ustedes lo pueden discernir allí Pero quiero compartirte lo que dice Romanos capítulo 12 Versículo 2 dice No nos conformemos a este siglo Sino que debemos de ser transformados Por medio de la renovación De nuestro entendimiento El apóstol dice Hay situaciones que comienzan en nuestra mente Y si usted está siguiendo lo que estamos hablando A veces nosotros vamos delante de Dios Queriendo que Dios nos conteste algo Y yo tengo una noticia para ti No todo lo que nosotras pedimos Dios nos lo va a dar Quizás para algunas que están desesperadas Por alguna respuesta de Dios Piensan que Dios está obligado a hacerlo Y en estos días hemos estado leyendo varios comentarios Motivados verdad Por el testimonio que compartí la semana pasada Y mucha gente me decía ¿Por qué Dios te sanó a ti de cáncer? Y no ha sanado a mi mamá O a mi papá O a mi hijo ¿O por qué no me ha sanado a mí? Dios tiene favoritos O es que Dios solamente sana a los que son cristianos Y a los que no creemos en Él No nos sana Bueno La condición para nosotros recibir un milagro Lo primero es creer Y no creer en cualquiera Creer en Jesucristo Él es el que tiene el milagro que tú necesitas Es lo primero No se trata de una religión No se trata de una iglesia De un concilio De un movimiento Yo pertenezco a tal apóstol Yo pertenezco a tal profeta Porque esas divisiones A Dios no le interesa para nada Por eso Jesús nunca buscó patrocinio Ni de los fariseos Ni de los doctores en la ley Jesús fue Jesús Y Él comenzó a establecer su reino En la vida de aquel que le permitiera entrar Si alguien recibe un milagro Y tú no lo recibes No quiere decir que Dios sea favorito con uno Y al otro lo está despreciando Porque nadie que se acerca a Él Dice la Biblia que Él lo rechaza Los milagros ocurren Porque hay algo que se llama voluntad Voluntad La voluntad reúne lo que es la intención de Dios El ánimo de Dios Y la solución que Dios tiene para tu vida Dios no te va a entregar algo Por más que tú se lo ruegues Por más que tú se lo pides Que Él sabe muy bien Que a ti no te conviene Quizás una pregunta que tú me hagas Entonces a mí me conviene esta enfermedad O a mí me conviene esta infidelidad Yo no sé cuál es el trato que Dios tiene contigo Pero si tu vida En medio de toda esa situación En vez de buscar Qué es lo que Dios te está enseñando En medio de ese proceso Tú lo que decides es quejarte Maldecir Como hay un montón de personas Que maldicen a Dios Se van por encima de Dios Creen como que a Dios Lo van a controlar Creen que a Dios Lo van a manipular Y Dios no es manipulable A Dios ninguno de nosotros Lo vamos a cambiar Ni vamos a dejar De que Él deje de ser Dios mañana Porque mañana Dios Va a seguir siendo Dios Somos nosotros Los que tenemos que alinearnos Dios mío Yo estoy pasando por esta enfermedad ¿Qué tú quieres sacar de mí En medio de este proceso? Señor está en tu perfecta voluntad Que yo reciba el milagro Señor mira lo que yo estoy pasando En mi matrimonio Está dentro de tus planes Que esto se resuelva Hay cosas que Dios Sí la va a hacer Pero hay otras que Dios No lo va a hacer Tú puedes ir al banco Pero si tú no tienes dinero En el banco No vas a sacar nada del banco Porque ahí no hay nada para ti Hay cosas que Dios No nos la entrega Porque no conviene No te va a ayudar No te va a levantar No te va a corregir Hay gente que si no pasa Por un proceso difícil No se corrigen Hay personas que si no pasan Por un escándalo No dejan de seguir haciendo Lo que han estado haciendo Hay personas que si no pasan Por una enfermedad No entienden lo mucho Que le está doliendo A la otra persona Que está pasando Por lo mismo que tú Y siento la presencia de Dios En esto que te estoy diciendo Porque a veces nosotros No nos movemos a misericordia Hasta que nosotros No nos vemos envueltos en eso Es muy fácil juzgar Es muy fácil levantar el dedo Es muy fácil condenar Pero cuando te toca a ti Y ves que esos dedos Que estaban señalando para el frente Ahora se devuelven hacia ti Hay algo dentro de ti Que va cambiando No es lo mismo ver a alguien Que lo sacaron de su trabajo A que te saquen a ti No es lo mismo escuchar Que alguien fue al médico Y le diagnosticaron Una enfermedad terminal Como pasó conmigo Que de repente Tú sientas unos malestares Y cuando vayas al médico Te digan a ti Tú tienes ese mismo problema No se ve el mundo De la misma manera Hay ocasiones Que Dios nos permite Pasar por problemas Para que cuando vayamos a aconsejar Tengamos toda la legalidad Para decirle Mire amiga Yo sé lo que usted Me está hablando Yo pasé por ahí Yo sé lo mucho Que duele esa enfermedad Yo sé lo mucho Que duele la infidelidad Yo sé lo mucho Que duele cuando tú No tienes amigos Cuando tú no tienes A nadie en quien confiar Yo sé lo que es eso Yo no he creído en cuento A mí nadie me lo contó Yo lo viví La gente que ha pasado La gente que ha vivido La gente que ha experimentado Lo que es pisar el lodo Sentirse que se está hundiendo En medio de una tempestad Sabe muy bien Buenos para juzgar Ahí es donde Dios te va a usar Con mayor gloria Porque tú pasaste por el desierto Y tú sabes lo que es pasar necesidad Tú pasaste por el desierto Y tú sabes lo que es sufrir Pero tú pasaste por el desierto Y sabes muy bien Como Dios te saca del desierto Los que no han pasado por eso Los que no han pasado por eso Son los que juzgan Son los que condenan Son los que critican Son los que hacen y deshacen Y en una ocasión Le compartí a las guerreras Y le decía La gente que más se burla de ti Porque te dicen a ti Mira esta religiosa Se va para la iglesia Yo voy a disfrutar mi vida Me voy para la disco Voy a ser feliz con mi vida Esa gente que hace eso Tú los verás Que cuando están envueltos En un problema Después de burlarse de ti Te van a dar una llamadita Te van a enviar un mensaje de texto Diciendo fulana Puedo hablar contigo Y para qué tú quieres hablar conmigo Si te estabas burlando de mí Es que yo necesito Que tú eres por mí Y porque estoy embarazada Me hicieron esto Me violaron Me hicieron lo otro Pero se estaba burlando de ti Porque decidiste mejor Servir al Señor Ese que ella decía Que no te servía de nada Porque no te sanó Porque no impidió Que te botaran del trabajo Porque no resolvió El problema en tu casa Ahora te está pidiendo Ayuda a ti Porque lo que tú pases El proceso por el que tú pases No define al Dios Que tú sirves Porque tú sabes muy bien Que si Dios te sana O si Dios no te sana Para ti Dios Sigue siendo Dios Si Dios resuelve Los problemas que hay en tu casa O no lo resuelve Tú sabes que Dios Sigue siendo tu Dios Tener ese nivel de madurez No es para cualquiera Hay un egocentrismo En mucha gente En que sirven a Dios Como que si Dios fuera aladino Aladino Los tres deseos En esta mañana Me contaron del ministerio Que llamó una muchacha Desesperada Diciendo Que necesito una palabra profética Una palabra profética Que por favor Que le den la palabra profética Porque si no Ella no va a seguir Y necesito una palabra profética Ahora Como que si la palabra profética Son como cuando usted va Donde la divina Donde el brujo Te doy dos o tres pesos Dos o tres dólares Y tú me vas a decir Lo que yo quiero oír La palabra profética Dios la da Cuando Él quiere Y usa quien Él quiere Nosotros Mi trabajo Como creyente Es ponerme Y alinearme En el Señor Para que cuando Dios me hable No sea conforme A lo que yo quiero escuchar Porque si tú estás Haciendo las cosas Por lo que tú quieres escuchar Tú sabes lo que tú vas a hacer Vas a renunciar a tu trabajo Cuánta gente No ha dejado de hacer Lo que tiene que hacer Un día son pastores Y mañana son miembros Un día son profetas Y al otro día dicen Yo voy a ser apóstol Pero que es eso Quien te dijo a ti Que esto funciona así Una persona que ha sido Llamada por Dios Aunque Dios no le dé La respuesta En el momento Que lo está pidiendo Se mantiene firme Y no permite que nada Ni nadie lo mueva De su posición Es un llamado No es un cargo Es un llamado Llamado de Dios Es respaldado por Dios Cuando usted ve Una persona Que lo suelta todo No fue llamada La empujaron Lo empujaron Para hacer eso Pero no fue llamado Por Dios Y lo que es llamado Por el hombre Nunca dura Nunca se mantiene Pero cuando es Dios A ti te pueden dar La mala noticia Que sea Y al día siguiente Tú puedes decir Yo sé que mi Redentor Vive Y de esta también Me va a sacar Cuando Dios dice Esto no es lo que yo Tengo para ti ¿Qué haces? ¿Qué haces guerrera? ¿Qué haces? ¿Lo sueltas todo? Te cambias Y si yo me voy Para otra religión Que si me funcione Es más Yo no quiero Ninguna religión ¿Qué haces? ¿Entras en angustia? ¿Entras en dolor? Escucha lo que dice La palabra de Dios Hablando el apóstol Pablo En Filipenses Capítulo 4 Del 6 al 7 Por nada Estéis afanosos Estéis angustiados La angustia Es intranquilidad ¿Por qué Dios no lo hace? ¿Por qué Dios no lo hace? ¿Por qué Dios no lo hace? No tienes paz Él dice Les aconsejo lo siguiente Por nada Ustedes se angustien No se angustie Y Dios le está diciendo A una mujer En esta hora No te angusties No pierdas la paz No pierdas el enfoque Procura mejor Él dice Que sean conocidas Tus peticiones Delante de Dios En oración y ruego Si hay emergencia Si hay emergencia En lo que tú estás pidiendo Vamos delante de Dios Vamos delante de Dios Vamos delante de Dios Y dile al Señor Hasta que yo no lo vea Aquí yo estoy En medio de esa situación Dios te va a decir Si eso es lo que Él quiere para ti Y si es otra cosa Que Él quiere para ti Va a ser revelado Tú vas a sentir paz Ayer un joven Hacía una pregunta Bien interesante Y le contesté esto Si por ejemplo Una persona Que tú no conoces Te dice a ti Móntate en este carro Y vamos allí Una persona Que tú no conoces Te pide montarte En un vehículo Yo te pregunto A ti guerrera ¿Tú te vas a montar? Seguramente La respuesta Que tú me vas a dar Es no Porque claro que no Y si te pregunto ¿Por qué? Me vas a decir No me voy a montar Porque yo no sé Quién es esa persona Ahora Si tú ves Que en el carro Voy yo Que te dice a ti Guerrera Móntate en este carro Que vamos para un sitio Yo estoy segura Que tú no lo vas a pensar Dos veces Tú vas a decir Me monto con Egleida Porque yo la conozco Vámonos Egleida Para donde tú me digas No vamos Yo sé que tú vas a hacer eso Tú sabes cuál es el problema Por la que muchas veces Nosotros nos angustiamos Cuando estamos pidiéndole a Dios Porque llega alguien En un carro Con un chofer Que tú no conoces Con un chofer Que tú nunca habías visto Vamos a la iglesia Cantamos coros Escuchamos el mensaje Cumplimos con los dos horarios De los domingos Regresamos a la casa Nos conectamos al Facebook Nos conectamos al trabajo Nos conectamos con la muchacha chismosa Hacemos cuatro cosas Y no le dedicamos tiempo A saber quién es ese chofer Que me está diciendo Que me suba al carro Conocemos la vida De todo el mundo Pero no conocemos A ese que te está diciendo Súbete conmigo al carro Lo conocemos en coritos En canciones En alabanza y adoración Lo conocemos publicando mensajes Lo conocemos publicando palabritas Pero no lo conocemos en intimidad No hay oración No hay madrugadas Donde tú intercedes Delante de Dios Por eso que tú necesitas Si tú quieres ver a Dios Obrar sobrenaturalmente Conócelo 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 Te gusta el declaro ¿Verdad? Yo sé que hay mucha gente Y aquí se van ahí dos o tres Siempre lo he dicho Nos gusta el declaro Y yo declaro Y yo profetizo Ajá Si tú declaras Y profetizas Y no te metes en oración Y cierras tu cuarto Y te tiras de rodillas De panza De barriga De lo que sea Diciéndole al Señor Aquí yo estoy Aquí yo estoy Ni el declaro Ni el profetizo Va a funcionar Una palabra profética Es la antesala De lo que Dios Está mirando En el futuro Sobre tu vida Y hay gente que dice Vive tu presente Porque el futuro Es incierto Vive tu presente Lo que importa es el hoy Yo lo siento Por la gente que piensa así Y los mensajitos Que han salido diciendo Es el hoy Es el hoy La Biblia me dice En el libro de Eclesiastes Telepredicador hablando Que Dios tiene La autoridad De ¿Cómo se dice? De De moldear De cambiar De renovar Es la palabra Renovar tu pasado Porque lo que viene Y lo que pasó Ya fue en la mente de Dios Dios tiene el poder De cambiar tu pasado Dios tiene el poder De moverse a tu futuro Darte una palabra profética Y decir Tú la ves a ella así Tú la ves a ella Que está pasando por esto Pero Mira Déjala un tiempecito más Para que tú veas Que dentro de dos o tres años O dentro de un par de semanas Y hay algunas Que son más locas todavía Esas son las que a mí me fascinan Dos o tres locas Que dicen En par de días Tú me vas a ver a mí Completamente diferente Dios te conoce Ya Él conoce Cuál es tu futuro Por eso es que viene Una palabra profética Que te dice Te voy a llevar a tal sitio Esa puerta se va a abrir Viene el milagro Viene esto Viene lo otro Porque hay una mujer Que no es de corito Ni de declaro Ni de profetizo Ni de brinca y salta Sino que es una mujer Que sabe meterse En la presencia de Dios Sumergirse en el río Hasta lo más profundo Y tener intimidad Con aquel que dice Que representa Aquí en la tierra La gente Que provoca Lo sobrenatural de Dios No son gente de palabra No son gente Que se ponen La faldita bien bonita No son gente Que tienen la bibliota Bien grande No son la gente Que se maquillan bien No solo que se ponen Saco y corbata Son aquellos que Cuando las puertas Se cierran Cuando no hay coro Cuando no hay banda Cuando no hay luces Cuando no hay nada Saben tirarse En la presencia Del Señor Y es conocido En el reino Cuando Dios Viene en el carro Y te dice a ti María Estela Angie Claudia Ángela Esperanza Móntate en el carro Tú vas a decir A ese yo lo conozco Ese no es un desconocido Señor Para donde tú quieras Llevarme Para ahí Yo voy a ir Para donde tú quieras Guiarme Para ahí Yo voy a ir Porque tú no eres Desconocido para mí Estábamos hablando Un grupo de ministerio Y llegamos a la conclusión Que hay mucha gente Que va a la iglesia Pero no conoce a Dios Hay muchos pastores Que hablan muy bien La palabra Pero no conocen a Dios Hay muchos cantantes Que cantan muy lindo Pero no conocen a Dios Hay palabras muy bonitas Señor Yo estoy dispuesto A morir por ti Aleluya Yo estoy dispuesta A sacrificarme por ti Aleluya Pero cuando el hijo Se le enferma Yo no voy a la iglesia Renuncie al cargo Yo no quiero nada más Y así tú quieres Que Dios te bendiga Si tú conoces a Dios Tú sabes que esa enfermedad No es para muerte Es para vida Si tú sabes Que Dios es real Que Dios es poderoso Esa problema Que tú estás viviendo En tu matrimonio Es para que la gloria De Dios se manifieste Yo no sé cuántos abusos Tú estás aguantando Pero vengo con esta palabra De parte de Dios Para tu vida Dios está mirando Lo que va a pasar contigo No es para que te rindas Es para que te levantes Cobra ánimo mujer Cobra ánimo en esta hora Y dile Esto no va a ser Para mi perdición Si Dios no restaura esto Es porque yo sé Que algo mayor Él tiene para mi vida Bendito sea El nombre de Jesús Para siempre No te angusties Dice el Señor Sino que sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Y dice Con acción de gracias Y aquí te voy Mira aquí Muchas van a ser lastimadas Y si usted se quiere Desconectar Que le vaya bonito Porque aquí no estamos Diciéndole la palabra A la gente que quiere escuchar Sino la que necesite escuchar La gente ñoña La gente bebé La gente sensible Que le gusta Que le digan las cosas Que le gusta Nunca van a recibir Estos mensajes Van a poner carita de molesto No es con usted Que estoy hablando Estoy hablando con mujeres Que son conquistadoras Mujeres que están dispuestas Al más de Dios Mujeres que están dispuestas A hacer historia Mujeres que están dispuestas A hacer un antes y un después En su familia En su casa Y en su generación Mujeres que no solamente Van a la iglesia Sino que son portadoras De la gloria de Dios En el trabajo En la universidad En la calle En el supermercado Y donde quiera que van Donde quiera que pisan Así es que si usted Es de las delicadas Que se ofenden muy rápido Esta transmisión No es para usted Es para mujeres Que si quieran más de Dios Que estén dispuestas A sacrificarlo todo Por la causa de Cristo Dice Cuando ustedes vayan Delante de Dios Vayan con acción de gracia Vayan con una actitud diferente Y mira esto A veces yo veo gente Que le van pidiendo al Señor Como que Dios Está en la palma de ellos Y tú tienes que hacerlo Y tú tienes que hacerlo Y si tú no lo haces Hasta amenazan a Dios Y tú tienes que hacerlo Pero si Dios No quiere eso para ti Muchachas Que están enamoradas De un muchacho Es el que a mí me gusta Y Dios tiene que dármelo Espérate Pero tú no sabes Quién es ese tipo Y si el hombre Confianza en Dios Nunca Dios te va a quitar Algo para darte algo peor Sácate eso de la cabeza El apóstol Pablo dice Entra con una buena actitud Entra con una buena actitud Delante de Dios Cambia esa cara Cambia esa forma Entra con una actitud Diferente Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor por lo que me vas a dar Gracias Señor por lo que no me vas a dar Gracias Señor por lo que me vas a permitir Gracias Señor por lo que no me vas a permitir Gracias Señor por lo que me vas a entregar Pero gracias Señor por lo que me vas a quitar Hay alguien que puede entrar en ese nivel de gloria Yo no sé si yo estoy hablando con gente adecuada Pero hay alguien que puede entrar en ese nivel de confianza A veces, mire, le voy a abrir mi corazón Nosotros tenemos muchos ministerios, ¿verdad? Que seguimos en las redes sociales Y yo le doy play a algunos videos Y tú verás, y esto va a pasar contigo Y yo digo por dentro de mi Padre Santo Ten misericordia Que esa gente, ustedes no se dan cuenta Cuanto nosotros intercedemos por ustedes Ustedes no tienen idea Cada vez que ustedes dicen Ay, Egleida, o me testifican Esto pasó conmigo, esto sucedió Y yo digo, gracias Señor Ella no sabe que estaban orando por ella Hay un grupo de intercesión que están orando por ustedes Están orando por ustedes para que ustedes no reciban cualquier palabra Que sea mentirosa Y a veces lo veo Y a ti te va a pasar esto Y a ti te va a suceder lo otro Es bueno cuando nosotros damos una palabra positiva Vamos a decirlo de esa manera Una palabra positiva Está buena Pero no todas las palabras son para nosotros Y nosotros nos emocionamos Muchas veces con palabras que no son para nosotros Y de repente cambia y Dios te va a prosperar Y Dios va a hacer esto contigo Dios lo puede hacer Claro que sí Si Él es el dueño del oro y de la plata Pero cuál es el enfoque Cada vez que tú tomas un milagro de Dios O una petición para tu propio lujo Estás deteniendo el reino Lo dije Cada vez que pides algo para tu propio beneficio Estás deteniendo el reino de Dios Claro porque el reino de Dios es expansión No es para ti No es solamente para tu casa El milagro que Dios va a hacer contigo Se va a traducir en otros milagros para otras personas Lo que Dios vaya a hacer contigo Lo va a producir en alguien más Que posiblemente está mirando tu caso Cada vez que yo pido a Dios un milagro Solamente para decir que yo me sané y punto Y no provoco que alguien más sea sanado A través de lo que yo recibí Estoy deteniendo el reino Porque tú quieres que Dios te dé eso Si no va a suceder nada con otras personas Porque tú quieres que Dios resta Para qué tú quieres que Dios te dé una bendición Si te vas a quedar con ella y no la vas a compartir Si cuando te dicen en la iglesia Hermana cante un coro Usted dice no yo no puedo cantar Porque estás enojada con Dios Porque Dios no te ha contestado Entonces para qué tú quieres un milagro Si la actitud no es la correcta Cuando tú vayas y le digas Que Dios no quiere hacer nada Dios no vas a convencer a Dios con esa actitud Tú no lo vas a convencer Dios no es manipulable Dios no es manipulable Hay respuestas que vienen Solamente por tener una buena actitud Delante de Dios Señor aquí estoy Tú no me has sanado Pero bendito sea tu nombre No he recibido respuesta Pero bendito sea tu nombre 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 y algo Bendito sea tu nombre y algo tiene que suceder Hay actitudes que provocan que el cielo se rompa a tu favor Yo no sé yo no sé de verdad no sé lo que tú estés pasando Pero llénate de fe en este momento Llénate de fe Llénate de fe Llénate de fe Si estás llorando porque sientes que el alma la tienes rota Hoy Dios te dice confía en mí Confía en mí El versículo 7 dice algo que va a ministrarte poderosamente Él dice el apóstol Pablo Y la paz de Dios Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Oye eso Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento La sabiduría del hombre es poderosa porque viene de él Tus capacidades poderosas porque vienen de él Pero él dice y la paz de Dios en otras palabras No importa cuánto tú grites, cuánto tú llores, cuánto desesperado tú estás Tú tienes que ser ministrado porque Dios no va a ser interrumpido en su paz Él sigue estando tranquilo porque él ya sabe lo que va a ser contigo Ay, 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 ay Dios mío Ay, Dios mío Y la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento Hasta donde tú llegas Dios dice yo voy más allá mija Por eso móntate en el carro que está conduciendo el Rey de Reyes y Señor de Señores Confía Dice Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Esto es lo que pasa Tú no has recibido la respuesta Quizás porque eso no sea lo que Dios tenga para tu vida No es su voluntad Hay algo que Él tiene mejor Tú no has recibido el milagro que tú estás pidiendo No porque Dios tenga favoritos a otro y a ti No, sácate eso de la cabeza Porque eso no entra dentro del plan de Dios Jamás Dios trabaja así Él nos ama a todos por igual Pero hay gente que son insistentes Que son perseverantes Que tienen una actitud diferente Y provocan que esas actitudes Malas actitudes que tienen otros En ellos no operen Y hacen que Dios se mueva a su favor Dios está diciéndote lo siguiente En medio de ese ruego En medio de esa oración En medio de esa intercesión Te voy a revelar Lo que no le he revelado a nadie más Jeremías 33.3 dice Clama a mí Dice Dios Clama a mí Y te responderé Y te daré a conocer Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Oye lo que hace la oración Oye lo que hace la oración Tú entras Pidiéndole a Dios algo Señor yo quiero que tú hagas esto Yo quiero que tú hagas lo otro Y Dios termina revelándote cosas Que tú en tu vida te imaginaste Que te serían reveladas Yo no sé cuántos han experimentado eso Tú comienzas diciéndole al Señor Señor estoy pasando por esto Estoy pasando por esto Y de repente Dios te dice Tú estás viendo esto Pero ahora Mi paz Que sobrepasa tu capacidad Te va a llevar a otro nivel Mucho más alto Y más alto Y más alto Y más alto Que lo que tú jamás Habías imaginado Quienes no oran Quienes no buscan El rostro de Dios Se pierden De que Dios les muestre Lo que en el secreto de Dios está Ay Y tú solamente querías Oren por mí Oren por mí Oren por mí Vamos Te reto Te reto A que descubras Los misterios de Dios No a través de un profeta Como llamaba la muchacha esta mañana Necesito un profeta Como si los profetas Fueran unos brujos Necesito un profeta Espérate Porque no te encierra Ahora Busca el rostro de Dios Que tú estás pidiendo por una cosa Y Dios te va a decir Te voy a enseñar algo más Te voy a mostrar algo más Es más Te voy a usar En un área Que ni tú misma Te imaginaste Que yo tenía la capacidad De llevarte Te voy a llevar más allá Móntate En el carro Pero móntate en el carro Que esté conduciendo El Rey de Reyes Y Él se compromete contigo Y Él te dice Voy a guardar tu corazón Pero no solamente Voy a guardar tu corazón Esas emociones ahí Que están al borde Del estallido No solamente voy a guardar Tu corazón Sino que también Voy a proteger Tus pensamientos Yo no sé Cuáles son los pensamientos Que tú tienes No sé hasta dónde Te ha llevado Lo que tú has estado viviendo Pero Dios tiene Una garantía Para ti Clama a mí Y yo te responderé No dice Y yo te voy a decir Lo que tú quieres oír O te voy a dar Lo que tú me estás pidiendo Él te está diciendo Tú clamas Tú ora Tú busca mi rostro Que yo me voy a encargar De darte cosas grandes Y ocultas Que en lo que tú Estabas entretenida En tu problema Y en tu enfermedad Y en el bochinche Que se levantó En estos días Dice el Señor Yo te voy a llevar A algo más allá Cosas que tú no te imaginaste Y que tú no te diste cuenta Oro por ti Mi querida guerrera Para que Dios comience A abrir tus ojos Y tu mente Y se despierte A una pasión Por la presencia De Dios Como nunca antes Tú la habías experimentado Que nada Que nada Ni nadie Venga a oscurecer La palabra De Dios En ti Oh Dios te lleva Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá Él te lleva Más allá Veo a una mujer Que está llorando Preocupada Desesperada Dios te dice Que te lleva Más Mucho más allá No te preocupes Más No hay por qué Temer Él te lleva Más allá Aleluya Te mostraré Te mostraré Te mostraré Cosas grandes Y ocultas Que tú No No Conoces Que el Señor Te bendiga Que el Señor Te guarde Comparte esta palabra Con alguna Que lo necesita Y te veo En la siguiente Oraciones Que Dios Escucha Te dará ¡Gracias! 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 Amén.